Hola amigos, bienvenidos a las cápsulas formativas del Comité de Seguridad de la FEDME. Cuando adquirimos una tarjeta federativa, la cuantía que pagamos por ella va a tres conceptos. La primera es una cuota que pagamos a la Federación Española. La segunda parte va a las federaciones autonómicas. Ya hay una tercera parte, y la más grande de todas ellas, que va al seguro de accidentes. Parte importantísima que tenemos que tener estudiada para que nuestras planificaciones sean lo mejor posible. Sobre el seguro de accidentes os vamos a hablar en este vídeo. El seguro que llevamos asociado a nuestra tarjeta federativa proviene del seguro deportivo que exige la ley del deporte. El nuestro es un seguro de accidentes, porque necesita que se produzca este hecho para comenzar a funcionar. ¿Pero qué es un accidente? Bueno, esto es una definición en la que cada compañía aseguradora puede tener ciertos matices, pero que básicamente se trata de aquella lesión corporal sobrevenida por una causa súbita, violenta y ajena a nuestra intención durante la práctica deportiva y que nos produce una lesión o una invalidez que puede ser temporal o permanente o que incluso nos puede llegar a producir el fallecimiento. ¿Entonces un tirón mientras entreno se consideraría accidente? No, pero el trabajo de las federaciones autonómicas junto con las compañías aseguradoras y que se traduce en las pólizas, nos viene en determinados casos a incluir varios aspectos dentro de la cobertura que no son propiamente accidentes. En esos casos serían las conocidas como LAND, lesiones accidentales no traumáticas, que debes revisar en tu póliza si están incluidas. Al igual que otro tipo de patologías que también pueden estar incluidas, como la hipotermia, el golpe de calor, edema pulmonar o cerebral derivado de la estancia en altitud, etc. A ver Ñigo, si realmente tengo un accidente, ¿qué me cubriría el seguro? Bien, aquí la experiencia de las federaciones autonómicas durante años ha llevado a evolucionar muchísimo las coberturas mínimas a las que obliga el seguro deportivo obligatorio de la ley del deporte. Hoy en día contamos con varias coberturas de gran importancia para nuestras actividades. La primera es la asistencia sanitaria, que incluye tanto la curación como la rehabilitación de las lesiones y en determinados casos algunas coberturas extras. Tenemos la cobertura de rescate, que supone el reembolso de los gastos en que incurramos si se nos realiza un rescate. Incluye la cobertura de responsabilidad civil, que supone unas cuantías para en caso de que seamos demandados judicialmente y condenados por crear daños a terceros. También está la cobertura de deceso, que supone una ayuda económica en caso del fallecimiento y también supone que cubre unos gastos del sepelio. Todas estas coberturas se inician una vez abierto el parte de accidente por la compañía aseguradora en caso de que se haya producido el accidente. ¿Y si me tienen que rescatar por haberme cansado o haberme extraviado, me cubriría el seguro de accidente? No, y esto es muy importante. Las coberturas del seguro se inician a raíz de la producción de un accidente. Íñigo, he visto que en mi federación hay varias modalidades de tarjetas federativas. ¿En qué debo fijarme a la hora de elegir una u otra? Bien, aquí básicamente tenéis que fijaros en dos aspectos. Las modalidades deportivas que cubre y el ámbito geográfico. Cuanto mayor sea el número de modalidades deportivas que cubre, evidentemente la póliza va a ser más cara. Con el ámbito geográfico pasa lo mismo. No va a haber los mismos costes para una cobertura de ámbito autonómico que una nacional, europeo o extraeuropeo. Dentro de este ámbito geográfico debemos fijarnos especialmente en dos aspectos. El primero es la latitud en caso de que vayamos a ir a zonas polares, porque pudiera estar exento. Y el siguiente es la altitud, porque picos de, en determinados casos, 6.000 metros, 7.000 metros, etcétera, etcétera, pueden estar exentos también de la cobertura. Las coberturas que hemos visto antes, de asistencia sanitaria, de rescate, de deceso, de responsabilidad civil, se mantienen en todos los casos. Pero hay variaciones en las cuantías que soportan esas coberturas, porque evidentemente van a ser cuantías mayores cuanto mayor sea el ámbito geográfico o mayor sea el ámbito de modalidades en las que nos vamos a mover. Adquirir la tarjeta federativa no es obligatorio, simplemente es una opción. Pero para todos aquellos que realizamos actividades deportivas de montaña de manera asidua, asumimos más riesgos y, por lo tanto, tenemos más probabilidades de tener un accidente. Por lo tanto, adquirir un seguro de accidentes es una obligación. Y recuerda, ayúdanos a hacer las montañas más seguras.